¡Cumbia, cumbia! ¡Sabor! ¿Y qué te he vuelto a ver? Después de tanto tiempo Supo mi corazón Que todavía te quiero No puede olvidar Que un día fuiste mía Y que llegaste a darle A mi vida una alegría ¡Fuerte! No quiero separarme más de ti Llegaste en el momento junto a dos Cuando toda mi vida Mucha alegría perdida ¡Fuerte! ¡Te llevo a ti todo mi corazón! ¡Aquel que no te supo valorar! Y que aunque pide a gritos No lo vuelvas a dejar ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Losa-loosa! ¡Fuerte! 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 ¡Sup! 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 ¡Eh! ¡Juña! ¡Y vos es la cumbia! ¡Ere líder! ¡Ere líder! Yo te he vuelto a ver, después de tanto tiempo Supo mi corazón, que todavía te quiero No puede olvidar, que un día fuiste mía Y que llegaste a darle, a mi vida una alegría ¡Fueve! No quiero separarme más de ti Llegaste en el momento oculto amor Cuando toda mi vida, luchada de la perdida ¡Fueve! Te entrego a ti todo mi corazón Aquel que no te supo valorar Y que aún te pide al grito No lo vuelvas a dejar ¡Fueve! 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 Gracias.